Mis zorros kawaiis, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar otra vez a Mon Oost Y sí, sí Un juego bastante entretenido, la verdad Hoy quiero que me toque ser impostor Y espero que funcione y que le acolemos Soy, al parecer, rubio No sé, puede ser A ver Se van a pensar que soy el rubius Porque así se llama el rubius Pero da igual, o sea Me puede tocar impostor, ¿eh? Y eso es lo que espero yo, que me toque impostor Porque impostor es más divertido El ser inocente también tiene sus emociones Tripulante, joder Dios santo, ¿puede ser? No, no sé, no sé, no sé No sé cuál puede ser No, no sé, es que no sabes qué puede ser Vamos a poner esto aquí en lo de ajuste Y vamos a ir para ver las tareas Porque es que si no Tenemos que hacer tareas Reactor Aquí está el reactor Vamos, el reactor Usar Joder Joder Perfecto, tarea completada Es que no sé Escuda, escuda, escuda Yo sé dónde está Escuda Me encontró un cadáver Me encontró un cadáver Dios santo Qué emoción Tengo unos nervios Que no lo imagináis, ¿eh? ¿Qué pasó? Me he encontrado un cadáver Estaba haciendo misiones Y he bajado Y me he encontrado Un cadáver Estaba haciendo misiones Y he bajado Y me he encontrado un cadáver Dios santo Dios santo Qué tensión, en serio Ja, 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 ja Estáis con un Emperto de la mono Su hábito Está sospechoso Pero es que yo no soy sospechoso Yo soy el inocente No sé cuál puede ser el asesino, ¿eh? Ja, ja, ja Vanessa también puede ser el asesino, ¿eh? Porque se están riendo mucho, ¿eh? Yo digo que vamos a votar Vanessa, ¿eh? Vanessa Vanessa, si es que es obvio Vanessa, a ver Vanessa era un asesino Era un impostor Vale, vale, vale Uf, uf, uf Es que como se había reído Pues pensaba que Pensaba que Que había Eso era una puerta a un coche Porque estoy metiendo en un coche Y yo Y estoy grabando, ¿vale? Y bueno, pues Van a ser uno de los impostores Espero, 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 espero Que encontremos más impostores Para que no me culpen Porque en una partida Fuera de cámara Me he encontrado Impostores, ¿eh? Y eso es malo Encontrar Encontrarnos impostores Yo no era un impostor Y me han hecho la culpa a mí Y me han sacado A ver Usar Escucha, vale, vale, vale Uf, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? Por ahí, por ahí, por ahí Parece sospechoso, ¿eh? Uf Utilizar tarjeta, vale Fusión del reactor Eso es peligroso, ¿eh? Pero ellos que se ocupen Yo hoy Ha estado aquí, ¿eh? Joder ¡Era unicor! De verdad Vamos a jugar otra vez Estamos entretenidos Este juego Sí, excepto Quitando los anuncios Estamos entretenidos No Tres de una Qué guay Dios santo Qué tensión este juego Te produce unos nervios Increíbles Inimaginables te producen, ¿eh? Dios santo Bueno, se están uniendo más personas Dios santo Esto es tensión pura Esto te provoca una adrenalina Sé que no es gran cosa La adrenalina que te produce Porque Mayak acaba de subir un vídeo Y pues me han apetecido ganas De subir un vídeo a mí también Y pues nada Vamos a ver qué tal Esta partida Vamos a echarnos dos más No, esta Y ya terminamos el vídeo, ¿vale? Pero es que Sé que el vídeo es algo corto Pero es que Uf Que tengo unos nervios increíbles Por Dios Vale, empieza la partida En tres, dos, uno Vale Espero que me toque impostor No se sabe quién es Yo no sé quién es Me pueden matar Me pueden matar por atrás, ¿eh? Me pueden matar por atrás Me está siguiendo un asesino ese Se ha teletransportado Se ha teletransportado O es por enlajos Que se está teletransportado A ver, yo estaría en las cámaras Todo el rato Pero es que están en las cámaras, ¿eh? Yo no quiero Reactor Vale Uff Uff ¿Alguien entiende esto? Yo no entiendo nada de esto No, no entiendo nada de esto En serio Uff Han encontrado un cuerpo A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El de Drogs? ¡Yo lo tenía enfrente! ¿Qué? Pues que Así no tiene gracia Si es que ya se sabe Quién es el impostor No, no ha tragado la víctima Si aquí ya no hay nadie En serio Es Rubiut ¡No! Es Rubiut No soy yo No soy yo Lo juro No soy yo, lo juro Me van a sacar a mí, ¿verdad? ¡Impostor asqueroso! ¡No! Es que Esto es lo malo De tener 3 y 3 Uff Claro Solo queda uno Nada más Van a ganar Nosotros de mientras vamos a De mentir, mentir, mentira Soy Diles Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chao